Fuego ardiente dentro de mi Mi mirada es en el horizonte La decepción murió Llegaría a la meta Se cumplirá, lo sé El futuro de un triunfo me depara Nada se intercutará La debilidad se esfumó Arviendo estás, la llama al fin La victoria te pertenece ya El poder del fuego habrás Detener con mi vencible corazón Tuyo será En tus ojos hay ese gran poder Esplandece con su gran luz La frontera tú has de alcanzar Más allá tú irás Mi corazón lejos volará Hacia el horizonte verás Los conocimientos están en cualquier lugar Se expande por el mundo Corro sin descansar Por el mundo a ti puedes verlo Arde la llama en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!